Hola, me llamo Jaime Navarro y soy fisioterapeuta y osteópata. Vengo a hablaros de qué ha supuesto para mí el curso de José Salmerón de Flores de Baja. Lo primero que tengo que deciros de este curso es que para mí ha supuesto un cambio, un cambio de enfoque, un cambio de enfoque claramente. Yo soy fisioterapeuta, tengo personas que vienen con lesiones, personas que vienen con dolores, con enfermedades y sí, hemos aprendido métodos científicos, metodología fisioterapéutica, bases de tratamiento y ¿por qué digo que las flores de Baja para mí han supuesto un cambio? Pues han supuesto un cambio porque en el momento que tengo una persona que tiene una lesión ya me es imposible quedarme en qué tendinitis tiene o qué contractura o qué vértebra rotada. Me es imposible no intentar ver un poco la etiología más profunda de esa lesión. La etiología más profunda de esa lesión, para verla necesito tener digamos un enfoque diferente a lo que hoy podemos decir que es científico, un enfoque más intuitivo, un enfoque más sensitivo, percibir a la persona. Cuando yo tengo una persona y logro conectar con ella, puedo ayudar mucho más que si solo tengo un conocimiento de dónde la duele o qué anomalías tiene físicas. Si entro, aparte de conocer las anomalías físicas, de dónde le duele, si además sé cómo se siente o qué estado de ánimo ha podido producirse antes de esta lesión o durante, pues yo puedo tener un enfoque mucho más amplio y a partir de ahí, y gracias a las armas que tengo en este caso, y está mal que las llame armas, no le gustaría a José que las llamase armas, a estas florecillas, pero digamos que tengo bastones, bastones que pueden ayudar en el camino de que una persona puede andar hacia su curación. Las flores de Bach, en este sentido, para mí han supuesto un cambio y una mejoría exponencial como terapeuta. Creo que combinándolas con mi trabajo de fisioterapia, de osteopatía, de quinesiología, para mí son el complemento perfecto. Yo muchas veces tengo personas que estoy tratando de problemas articulares, problemas, lesiones, y llegamos un poco a la conclusión de que sí, la lesión está ahí, pero las circunstancias que estamos viviendo o que estamos sintiendo pueden estar favoreciéndola o incluso siendo parte prioritaria y de la etiología. En este sentido yo siempre lo digo, para mí las flores son oro puro. Yo digo, mira, te voy a dar masaje, te voy a hacer estiramientos, manipulaciones, pero que sepas que esto para mí es oro. Porque si tú entras en la conciencia de lo que tienes, en la virtud en vez del defecto de este miedo, de esta ira, de esta preocupación, vamos a ir mucho mejor. Entonces creo que flores de Bach, combinándolas con cualquier otra terapia, pues son fenomenales. Con terapias o incluso como potenciadores en cualquier circunstancia de la vida. Para una persona que tiene que actuar en público, un cantante, un artista, un actor, un estudiante que necesita fijar conocimientos con el brote de castaño, ese artista que necesita esa expresión, que le podría ayudar en la Grimonia o incluso Clematis, es un mundo, el mundo de las flores es un mundo de múltiples encuadres y se puede utilizar de forma multifactorial. No sé qué más deciros. Os tengo que animar a que hagáis este curso. Yo he estudiado, como os he dicho, la fisioterapia, la osteopatía, varios años y tengo, digamos que en un rinconcito de corazón las flores de Bach para siempre porque para mí son el oro. Muchas gracias.